Continuamos con barrio por acá, los terrenos de islas, con eso que se llama Tolín Infante, dicen más amoroso. Tolín Infante Continuamos con barrio por acá, los terrenos de islas, con eso que se llama Tolín Infante, dicen más amoroso. Saluda a los prensa a su plaza, con la misma línea se escucha el apoyo desde la casa. Y arriba a Culiacán, le dice el Tolín, disparando un arma larga. Saluda a los prensa a su plaza, con eso que se llama Toliacán. Pelico el asunto, nací en Chicago, soy de la mafia, me acomodo el polvo por agente del mayor Zambada. Conmigo mi hermano también el frete hasta lo que salga, y un agro al pinto y la vida mozo nunca me falta. Bien atento estoy, bien pegado al fondo, porque siempre hay chamba. Tengo siete hijos y mi señora nunca me falla, ella anda conmigo desde que correteaba la papa. Viene uno en camino, soy bendecido, nada me falta. Yo soy buen amigo, también soy bien pasado de lanza. Y hoy voy a tomar, y van a tocar, los tucanes de Tijuana. Y eso es todo, compara y continuamos.